Hola, mi nombre es Mariel, hoy en Música de Hoy Costa Rica les traemos un mix de canciones del grupo Sincronía. En el lento amor tienes mi corazón, por siempre yo te amaré, bailaré en la oscuridad, abrazándote descalzos al bailar, nuestra favorita ya soñó. Dices que te ves tan mal, entonces susurré, eres tan bello y el más perfecto amor. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, 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 quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Y aunque no fue fácil caminar Pero nuestro amor duró mucho más Que todas las barreras que oprimía Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Aleluya, aleluya